¿Qué pasó, YouTube? ¡Oh, no mames! ¿Quién es eso, güey? Es su amigo, el Bruce. ¿Y por qué estuve tanto tiempo afuera? Estuve culpado ignorando mentes mediocres como tú. Nah, pero en serio, me da gusto estar de regreso con ustedes. Hoy es día de Año Nuevo. Eso solo significa una cosa. ¿Que el día anterior hubo fiestas, alcohol y orgías? Eso solo en Oaxaca. Pero lo que sí hubo fue un gran par en con la familia. Pero, también significa que solo queda un año para el fin del mundo. El 2012 se acerca. Mi opinión sobre eso es una mamada. O sea, y no entiendo por qué demonios el fin del mundo tiene que ser tan destructivo y dramático. Que se abrirá el suelo y que habrá fuego por los cielos. Hasta parece que la Biblia no fue escrita por unos monjes, sino por Steven Spielberg o Michael Bay. O sea, hoy en día hay tantas teorías de cómo va a acabar el mundo que ya ni se sabe ni siquiera cómo va a venir el fin. Puede ser un asteroide o el calendario maya o Calderón. O sea, en mi opinión, el fin del mundo debería ser algo como... Los humanos quedarán dormidos para nunca despertar. O sea, ese sí sería el fin del mundo perfecto. Pero no, 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 no. No nos merecemos eso de alguna manera. De alguna manera no se puede hacer una película sobre eso. Así que mi última opinión sobre el fin de la novela que llamamos vida. Eso es solo un negocio. O sea, no sé si se han fijado que todas las páginas que te quieren convencer de que el fin va a llegar en el 2012. Siempre te quieren vender un libro o un DVD explicando el tema. Sin tener prueba alguna más que el libro o el DVD que te quieren vender. Mientras tanto, las páginas que dicen exactamente lo contrario tienen pruebas de científicos reales o la NASA. Así que no, 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 no se asusten niños. ¿Aún no me creen? Pues ¿saben qué? Les voy a voltear la tortilla, putos. Teoría número uno. El calendario maya termina el 21 de diciembre del 2002. Justo a tiempo para joder la Navidad. Porque de alguna forma los científicos y los astrónomos junto a los telescopios de 100 mil dólares no pudieron ganarles a las teorías de superstición de los mayas de hace 500 putos años. Pero la verdad es que el calendario de veras no termina en el 2012. De hecho hay récords que dicen que el calendario marca años hasta después de 4 mil años. ¿Por qué no hice la NASA? ¡Me limpiaron! Teoría número dos. Según esto, un planetota o un planeta llamado Planeta X se va a estrellar contra la Tierra. A ver, a ver, a ver, a ver, putos, a ver. Bueno pues, hay que ser realistas. Si un planeta de ese tamaño estuviera en curso con la Tierra, cientos de astrónomos ya lo hubieran visto desde hace años, si no décadas. Además, si supuestamente estaba tan cerca, ya pudiéramos haberlo visto con nuestros propios ojos. Y vayan para afuera, no hay nada. Teoría número tres. Una nube de energía negativa va a cubrir la Tierra. Y todos vamos a morir. No sé, pues, a lo mejor sí pasa y a lo mejor tenemos a Silver Surfer o a los cuatro fantásticos. En fin, la moraleja de esta historia es, si te tragas esas mamadas, has de ser puto. Nos vemos hasta la próxima y feliz año.